Son vitaminas Estoy con Isabel, estoy bastante agobiada, le ha dado un golpe de calor Estamos pasándole sueros, le vamos a pasar más sueros Y es que no tienen sombra, no tienen sombra Tiene veintitantos años, es una burrita mayor, está muy delicada de salud Sospechamos que tenga una neoplasia y no tiene un sitio donde poder estar fresquita Es muy urgente conseguir instalaciones para el nuevo terreno Es muy urgente conseguir las instalaciones para los animales geriátricos Es muy urgente que para esos animales que tienen veintitantos, treinta, incluso cuarenta y tres años Que tienen patia, que en una edad humana serían como ciento y picos años Podamos darles una calidad de vida digna Porque es lo que hacemos en el santuario Cuidar a los animales Si quieren vivir, saludos guapa Si quieren vivir treinta, cuarenta, cincuenta años Nosotros hacer todo lo posible Somos especialistas, yo me considero ya especialista en cuidados En mantener calidad de vida Pero por favor, necesitamos un mínimo de apoyo Y estoy así porque es que me siento mal Me siento fatal Cada vez que le pasa algo a algún animal Por falta de recursos Que no es ningún lujo Salome, 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 no es ningún lujo